Hola amigos, les saluda Hernán Escalante, es un nutricionista de cabecera. ¿Sabían ustedes que el 90% de la producción de la hormona de la felicidad, la serotonina, se realiza a nivel intestinal en el colon, se produce en el cerebro, en la médula espinal y las plaquetas? Pero en un 90% esta producción es a nivel del intestino grueso. Por eso muchos gastroenterólogos consideran como un órgano más. Y si tuviéramos que pesar la cantidad de microorganismos que hay ahí, pesaría alrededor de 2 kilos, que es el equivalente a 100 billones de bacterias beneficiosas para la salud del cuerpo. Recuerden que todo empieza con la salud intestinal. Todo esto y mucho más encontraremos en mi libro, La Mente de los Alimentos. Así es, queridos amigos y pacientes, estamos ya en la etapa de preventa. Estaremos presentes en la Feria del Libro, en el Distrito de Jesús María, en Lima, Perú, desde el 19 de julio hasta el 6 de agosto. Miren qué bonita la fecha de cierre, el 6 de agosto, que es Día del Nutricionista. Así que los espero a todos. Se vienen muchas sorpresas y va a estar muy interesante el contenido del libro, donde les enseño a llevar una vida saludable a partir de una nutrición integral. Mente, cuerpo y alma. Los espero.